¿Para qué no respetimos? ¿Usted va a mandar una energía positiva para vosotros? ¿Eh? ¿Eh? Sí, estoy de mano santa, estoy haciendo de mano santa. Les limpio todas las chakras, todo. Les descargo las energías positivas. Tiene todo el saludo que tienen acá con usted, Monté. Ah, tenemos un saludo muy especial, muy especial. Muy especial, sí, sí. Qué lindo, qué cariñoso. Ojalá que nunca se vea. Bueno. Este, chiquilines, Peñarol, ¿cómo estamos? Vamos, ¿eh? Vamos. Vamos con todo, los manchas. Vamos, vamos. Vamos los manchas. Con 5.000 personas, van a ver. Ya se agotaron al toque. Vamos arriba, Peñarol, todos los manchas. ¿Oí? Agotadas tengo. Agotadas, Peñarol busca la clasificación, las semifinales y con público. La noche esperada. Ah. Es esta. Y como les dije hoy, invitaron a... La directiva de Peñarol invitó a Astor Yanov, Sara Legui, Rubén Paz, Sanguinetti, Julio María, Damiani y Barrera para el partido con Sporting Cristal. ¿Y a usted lo invitaron, Monté? No, a mí no. ¿Cómo que no? No, porque invitaron a personalidades que... Bueno, pero usted es una personalidad muy importante. Sí, pero no tan vinculada con Peñarol. Yo estoy más vinculado con selección. Con la barométrica y todo eso. Ah, sí, con la barométrica, sí. ¿Qué? ¿Dónde jugaba? ¿Eh? ¿Dónde jugaba, claro? Sí, yo jugaba. Ah, ¿no viniste a los otros programas, Lucía? No, no. Hay algunos que me los perdí. Así que Peñarol decidió invitar a ex técnicos y ex presidente de la institución para el partido este miércoles. Por los cuartos de final, papá, 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 papá. Varios de los invitados fueron conocidos por su actividad política, ¿o no? Claro. Está Sanguinetti, sin duda, Barrera, que fueron parlamentarios, incluso colorado. Y Sara Leir, que fue diputado blanco. Este, que se comió la interpelación, aquella leche. Pobre tipo. Fue ahí, se comió 24 horas de una comidota, un tupper. Que, ¿sabés lo que era? Y, bueno, abraza a la ley, me lo imagino ahí. Que a Rubén Paz y al otro no le da bola. Hablá con Sanguinetti, vos, el presupuesto. Y te le das bola a nosotros. Presupuesto. Después tuitea. Con este presupuesto le ganamos a la gallineta y todo eso. Este, va bala y toda esa porquería. Bueno, muy suerte para Peñarol. Mucha suerte para Peñarol. Vamos arriba. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Hoy hay paro de... Hoy hay paro de... Me da, me da, Rodríguez, catento a todo. Tema de escuela. Hoy hay paro de maestros en todo el país. De COFE y de... ¿Cómo? Hay paro de COFE. COFE, que es café, ¿no? COFE. No, COFE. Después de docentes. Hay paro de todo eso que dijeron, del Estado y de los maestros. Pero, en vez de estar hablando del paro, porque es el paro la reivindicación, está todo el mundo hablando de que hoy los niños se quedan sin morfi, ¿o no? ¿Y vieron lo que dijo ayer el presidente? Hay que hacerse responsable, dijo el presidente, ¿no? Lo que dicen los docentes es que avisaron en tiempo y forma para que se hicieran cargo las autoridades de la educación, lo previeran. Ahora, uno le hace la culpa a uno, uno le hace la culpa al otro, pero los niños... Es siempre igual, pero los que no comen hoy son los pibes. Entonces, ahí está la cosa, ¿eh? El sindicato tiene que prever eso. Y el gobierno, si el sindicato no prevé una guarda animal, tiene que suplirlo con algo. Solucionarlo. Porque las botijas no pueden quedar sin el morfi, ¿eh? Es una vergüenza, discúlpenme, se lo voy a decir. Bueno, Pablo Iturral le pide no tomar en serio a Mujica, que no se dijo que no se vaya a pasar de enabo. ¿Eh? Sí. La semana pasada Mujica habló de... Criticó actitudes en materia política internacional del gobierno de la calle. Entonces, el presidente del directorio nacional, Pablo Iturral le respondió. Vamos a dejar de tomarnos en serio a Mujica. Ya está pasado de viejo Vizcacha. Que no se vaya a pasar de enabo. Este... ¡Iturralde! Lo que pasa es que la gente me da bola. Me toma en serio. Escucha lo que yo digo y lo usa en su vida. Sin ir más lejos vos mismo. Porque esa de no sea enabo es mía. No, pues, con el mismo argumento. Escuchame. Y Turralde. Intendencia. Ay, sí. No será como estamos todos con la noche de la noche. Fuimos al mismo Instituto de Ingresa un poco. Claro. Cuando éramos chicos. Si te lo hacemos a capela esto, nos rompemos todo. Rompemos todo. ¿Estamos de gira? Ay, muchísimas gracias. La Intendencia habilita fiestas del 23 de agosto en adelante y hasta las 2 de la mañana. ¿Hasta las 2? Hasta las 2. Pero eso que depende de cada intendencia. Porque la otra vez estaba mirando en Maldonado. Hasta las 5. Maldonado es siempre, está mucho más... Está chalado. Es por el verano. Bueno, hay que arrancar temprano mejor, chiquilines. ¿Para qué tan tarde? Después la otra vez estás cansado. Arranca bien temprano. ¿Sabés lo que es el negocio? Poner un after hour de ese. No. Desde las 2 para adelante. Que es de canuto en un sotano. No. ¿Qué pimpone? De canuto, un sotano gozo, sin habilitación, sin nada. ¿Puede hacer eso? Sin bomberos. De canutito. ¿Qué habla? Y ponés una clanda y después las 2. No. No, monte. Yo lo voy a hacer. Tengo un garaje ahí. Bueno, el baile a partir, hasta las 2. Incluye fiestas del 24 y las que se organizan luego y todo eso. Así que van a terminar antes las fiestas. ¿Te das cuenta? Porque a la fiesta de la nostalgia mucha gente va en pareja. Pero hay mucha otra gente que va de levante a la fiesta de la nostalgia. Bueno, pero tenemos que aprender a salir más tempranito. Bueno, tiene que arrancar a hablar antes. Hay que esperar temprano. Hay que agilizar los trámites. Tiene que meter mucho más a ahorrar, por ejemplo. Vas y ya ahorrate eso. Trabajás, estudiás y venís acá. Sácalo y ya si bailás y qué hotel de alta rotativa. ¡No! ¿De qué disparaste? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál conocés? ¡Está loco! ¿Pero qué está diciendo? Está loco. Es que tenés tiro derecho. ¿Hasta las dos qué hacés? ¡Oh, Montes! ¡A los bifes! ¡A los bifes! En realidad tendría que ser más larga en vez de más corta. ¿Cómo manda? Porque venimos con una nostalgia acumulada, Coco. El año pasado no hubo. A más de uno se le salta la nostalgia por los ojos. ¿Saben que a mí la nostalgia no me interesa, no? ¿Por qué? Dejé de ser nostálgico yo. ¿Ah, sí? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nostalgia eran las de antes. ¡Ah! Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Porque le da nostalgia. Para la edad que tenemos. Dejé de ser nostálgico. ¿Por qué? Porque me da nostalgia. Me da nostalgia. El gobierno asignará maridos de oficio a solteras mayores de 30 años. ¿A dónde? ¿Cómo a solteras mayores de 30 años? Lucena, lo que hice hoy que decía España. Yo no puedo creer. ¿Cómo te van a asignar maridos? ¿Qué es eso? A mayores de 30 años. Pero capaz que no quieren tener un marido. No. Porque no están solteras. Desparate. Ah, no, si quieren, dice Mariana. Ah, si quieren un marido se lo asignan. Encontrar pareja es complicado. Y más cuando ya te puede considerar una solterona con más de 30 años. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, por favor. Por esto el gobierno se ha apiadado de las mujeres. No. Polquera. Es que es siglo pasado. Y ha decidido encontrarles o imponerles una pareja. No. Está lindo. Aparece el frutti ahí. Toca la... Hola, sí, qué precisás. Hola. Soy tu marido asignado. Me manda el gobierno. ¿Pero se puede devolver si no te gusta? No, no, tenés que... Lucía, pero para Lucía está bien que vive diciendo que estás soltera, que estás soltera. No, pero un marido, muchas gracias, recién tiré. No, no, no. Marido no es lo que busco. Mirá que te lo da el Estado, ya te viene con... Desconfiaría. Si no buscas marido, ¿qué es lo que buscas? Que busco amor. Qué lindo. Claro. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, ay, amor. Qué lindo. Martita, aprontate, Martita. Ahora, otra de las facilidades a las que pueden acceder las mujeres es a Bebés Escort. ¿Eh? Ay, qué horrible. No, ahí puedo poner gente a laburar. Ahí le decís qué hace, bebé. Una campaña de alquiler de bebés por tiempo. Ay, qué horror. De esta manera las mujeres se podrán pasear con los niños por la calle para que paren de mirarlas mal. Ay, por favor. No les pregunten por qué no tienen hijos. Ay, por favor. Histórico eso. ¿De qué siglo? Esto es un diario de 1835. No, pero yo, ¿quién lo va? Yo voy por la calle mirando a la mujer y les digo, cuando veo que tiene pinta de... ¿Qué dicen? Qué horrible, Monti. Qué antiguo. No, pero el que escribió esto... No, pero yo veo una beta laboral para Mateito ahí. Sí. Ya no es bebé. Ya no es bebé. Bueno, te viene criado, ya camina. Ese niño ya no es bebito. Ay, qué locura. Pero no, el que escribió esto, esto no era. No. Es real porque la noticia me la pasaste vos, creo. ¿No? Alguien me la pasó. Pero, bueno, este tipo... No, no. Qué locura. Eso es del esotán con vino en cartón para arriba. Otra que afganizamos. Esa noticia con ese video que anda circulando de una que te habla de la mujer, la señora perfecta que tiene que criar a sus hijos y estar en su casa y obedecer al marido y eso, ya es increíble. Genial. Genial como todavía existe esa cabeza, ¿verdad? No, no te pude creer. Bueno, por si pinta, la tiktoker que se dedica a ponerle puntaje a los telos enseñó los insólitos objetos que llevan su cartera para cada encuentro. Ah, porque va sola. Bueno, ¿pero va sola o con nada? No, no, va sola. Ah, va sola. ¿Qué va sola? Se trata de Melissa Agustina Ligo, una joven de 23 años que empezó a sumar cientos de seguidores papás. La estrella de tiktok compartió un polémico video en el que revela los objetos indispensables que llevan su cartera para cada encuentro sexual. Sales para baño, esponjas, cremas corporales, alcohol en gel, gorra de baño, peines. Gorra de baño. Gorra de baño, bonita. Es muy sexo. Panceta, muzarella, lechuga, tomate, mayonesa y hasta varios cepillos de dientes. Pero va con alguien, Montevideo, que para probarlo tiene que... Es limita. Que dice varios cepillos de dientes por si algún día somos más de dos. ¡Eba! Una cosa que hagamos relajo, otra cosa que me va con un pedazo de lechuga acá. Claro. Relajados, pero limpitos. Qué malo. Cada uno con su cepillo de dientes. Con todo el perejil entrenado. Claro, no va a andar mezclando baba. Está loco. También indicó que le parece indispensable llevar un parlante. ¿Eh? Personal para escuchar música porque la... Ay, la música sí. O sea, también fue... Eso lo hacía yo en mi época. ¿Ella lleva todo eso? Sí, sí. Yo lo hacía. Lleva terrible valija. No, llevaba el radiogrador, el JBC, acá arriba. Y entraba para el telé ahí con los guancos. ¡Ay, Montevideo! No, vos, te alojas. Y todo, hasta cuatro reglamentos. Y todo el reglamento. Qué bueno, está bien. Sí, yo lo hacía. Cada uno. Lleva el caimán. Cada uno se motiva con lo que quiere. Claro. En tanto, el surista de objetos añadió un cargador portátil. Muy bien. Y a partir de ahí fue cuando extrañó a todos. ¿Eh? Extrañó a todos. Dice, porque lleva un cargador portátil. Bueno. Sí. Y dijo, llevo lucecitas de colores. ¿Verdad? Es un tablado, pon un tablado. ¿Qué es lo que hace? Es increíble. Hay un puesto de churro, pon un puesto de churro. También tengo otras que son tipo para el foquito, luces. Pero... Un lubricante de agua y una pequeña botella de vodka. Ah, muy bien. Escuchame, para ir un día o dos horas al telé, no lleva más cosas que cuando yo voy a las termas 15 días. La ves salir de la casa con los bolsos y le dices, ¿qué te vas a buscar? ¿Vagallo al churro? No, no, voy a... Con mi novio. A más no precisás llevar lucecitas de colores y vas conmigo porque te hago ver un mundo nuevo, chiquita. ¡Ah! ¡Bueno, bueno juicio, Montes! Trella, un mundo nuevo te hago ver. ¡Bueno juicio! A vos te lo digo, a vos te lo digo. Perdón, perdón, perdón. Por favor, Montes. Montes, cuidado, te señala usted. Yo tenía una novia que estaba tan acostumbrada, eso ya se lo dije, pero me encanta. Tenía una novia que estaba tan acostumbrada a ir a los telos y un día la invité a casa y me robó el jabón, ¿sabes por qué? ¡Ay, no! ¡Sí, señores! ¡Vamos con la nostalgia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!